hola hola gente de youtube bienvenidos a player vieja y continuamos en resident evil revelation 2 modo asalto como se podrá recordar ayer se terminó la primera etapa de las misiones principales completito o sea no alcanza a sacar todos los emblemas pero al menos se terminó y se desbloqueó este así que continuamos a darle caña tío joder hostia ya mierda un escenario nuevo que será que sea esta web a mierda mierda hace de vallada weón cobre sitú como baila de abuela como el abuela puta la web pero me ha dado chico vamos a proteger esta web ya más claro que el agua a proteger conche de tu madre conchito madre conchito madre mierda 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 de agua que un perro un cerdo y chucha para aquí conchito madre es de lo grande mierda ya 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 como el abuela como el abuelo conchito madre el perro culiao o chancho no sé lo que bueno lo bueno que mueren al fijo ya vos que delante weón al suelo hermano no no mierda cada rata aparecen más No, amigo, no se acerqué ¿Qué te creí gritándome, güeyón? Oye, conchetumare, aléjate, aléjate ¿Vos qué te pasa, güeyón? Mira, también se te municen, municen ¡No! Pero, achúntale mierda Ahí sí ¿Y otro más? ¿Qué tal anda ahí levantando vos, güeyón? Oye, 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 deja dispararte Vamos, vamos, que queda poco, vamos, que queda poco Dale, dale, dale Cuchillo, güeyón, cuchillo, cuchillo Y le están pegando a la güeya La puta madre Oye, cochino culiao, sale de ahí ¿Vos también? No, cochitumare Oh, el culiao, manco, güeyón No, aléjate, aléjate La espina, la espinita Conchitumare Mierda, 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 mierda El culiao no va a morir nunca Ponle la chucha Oh, menos mal que he agüeyonado y no la chunta Mierda, pero la chunta a mí No, amigo, no, po No, bebé, po Pero no me congele tampoco Puta la güeya Ya, bueno, aléjate Hay que alejarla o no Lo bueno es que este es el último Lo malo es que uno es grande Y no tengo arma Ah, no, me quedaron las válidas Y eso por mano Oh, cochitumare La vi pelua, la vi pelua Debo reconocerlo Excelente Ya, amigos Primera parte De la segunda fase O segundo episodio Ya El primero Se terminó De manera muy Muy agónica Si el segundo es igual Yo creo que me voy a cagar Así que veamos Iniciar Ya Segunda parte De la segunda fase Mierda Bueno, pero por lo menos No hay que defender nada Supongo Porque ya me rompió Las pelotas Esa güeya Cofrecito Mierda Pero que te crees Godrider ¿Vos que te apareces de suelo Conchitumare? Otro Godrider Mierda Me comó la concha Pero por la puta ¿Qué te hace ¿Qué te hace Kai Weón? No Weón Andate ¿Qué venís corriendo Weón? Si vos no sabés Nada Vos no sabés Nada ¿Vos no sabés Nada Hola amigo Otra vez Muy muerto Por ahí Andate Mierda 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 Godrider Weón Godrider Muérete Muérete Weón Weón es más duro Que la mierda ¿Qué andas tirando Manotazo Mierda Andate Vos también No 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 quiero otro brazo Weón No quiero otro brazo Sale Otro chanchito Perro ¿Qué es esa weá? Kai De conchitumare Andate Gritando No 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 Mierda Puta La weá Conchitumare No hay salida Si 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 Ya Cúrate Por favor Cúrate 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 Mierda La weá Me asustó Cofrecito Conchitumare Es un perro Es un perro Es un chancho Weón No No sé qué mierda Es pero Sale 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 Conchitumare Pero déjame pasar Puta la weá Mierda Mierda Sale Sale Puta la weá No podrá ser la weá Más Más fuerte De los enemigos Pero puta Que hostigoso Conchitumare Pero Ya 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 Se ha abriu la puertita Se ha abriu la puertita Ya Supongo que Podría ir al tiro Si no terminar Los que me quedan Son 41 Bueno ya que aparecen Pero hermano Déjense gritar Por la chucha Vos que venís corriendo ¿Vos que venís corriendo weón? Cálmate Relaja los cacheros Y que hue Exploto No, 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 no Espera ya Ah, eliminamos Eliminamos 41 Easy pizzi Supongo que no viene nada más Ya bueno Y terminado Misión cumplido Ya Segunda misión superada De la segunda fase Así que Mish Así que Dos hasta el momento Estaría bien Y los dejaríamos hasta aquí Y bueno No ha estado Realmente difícil La primera Si fue porque Defender Un pilar Parece que era Fue demasiado agobiante Y saber que venían Weas grandes Y weas raras Y un chanchito Que parecía perro O un perro Que parecía chanchito Bueno Fue Fue De terror para mi Fue